Y señor, yo sé que no necesitan introducción, pero aquí está conmigo Jason Day, Laura Perico, Tony Plana, Gaby Espino y Carmos Pons, un aplauso para ellos. Oigan, me encanta este elenco muy combinado de todas partes del mundo, empezando contigo, Jason Day. Que eres del Perú, y tú eres el protagonista de nombre Fabricio, pláticame un poquito de él. Bueno, lo que puedo decirte. Sí, sí, lo que puedo decirte. Porque son solo 10 episodios, la historia corre muy rápido. Pero sí te puedo contar que anoche vi el primer episodio. Me he quedado impresionado. Oye, me cuento. Se ve ahí el esfuerzo, no solamente de este elenco increíble, se ve el esfuerzo de alrededor de 200 personas de todas partes de Latinoamérica, desde las chicas y los chicos de peinado y maquillaje, hasta las personas de PR que nos acompañan en esta campaña. Telemundo está llevando el juego al siguiente nivel. Es impresionante. La verdad. Estoy orgullosísima, pero sobre todo muy agradecido. Me encanta. Y bueno, Laura, que tú formas parte también de este elenco, ¿cómo fue participar con todo este elenco de primer nivel? Bueno, pues fue increíble. Fue increíble, además. Es increíble, de verdad, estar en este nuevo cambio y contar historias de 10 capítulos, además, que son mucho más activas, se mueven más. Entonces, es muy chévere esas historias corticas, sustanciosas y puntuales. Y con todo este elenco, que es maravilloso. La verdad que sí. A mí me dio mucho gusto, aparte de verlos a ustedes, a ver al señor Tony Plana, que soy un gran admirador de su trabajo en Hollywood y ahora por primera vez en español y en Telemundo. Sí, me fascina. En este punto de mi vida, que de pronto se presente esta oportunidad, para mí ha sido un milagro. Pero dígame la verdad, ¿usted puso como condición de que quería que su esposa fuera Gaby Espino? ¡Obvio! Es que tengo buen gusto. Pues la verdad que es la más guapa de todas. Es verdad. Ay, Dios mío, gracias. No tengo quejas. Me encanta eso. Usted es Don Jorge, el mero mero. Don Peter. Don Peter Miller, que es de carácter muy fuerte, alguien muy poderoso dentro de esta serie. Sí, yo creo que la serie explora unos temas muy interesantes que yo creo que tienen mucho significado aquí ahora en esta sociedad en la que estamos ahora, especialmente respecto al hombre y el matrimonio y las relaciones. Y las etapas por las que pasan, ¿no? Las etapas por las que pasan. Las parejas. Y esas escenas, Gaby, que tú tienes que hacer. Ay, no, qué trabajo. Qué trabajo tan duro. Dios mío, me voy a arrastrarme con este hombre tan feo. Sufriendo, sufriendo por su arte. Oye, tu papel es Camila. Camila. Y platícame un poquito de él. Mira, esta mujer nació en el eje cafetero de familia dedicada a esa cultura del café. Luego, cuando crece, conoce a este hombre maravilloso y enamorada de su marido. Tiene una relación muy hermosa, pero como decíamos, las parejas pasan por etapas. Claro. Por distintas etapas difíciles y esto le pasó a esta pareja. Y pues, este señor llega a la historia de todos y nos voltea la vida. Exacto. Y nada feo, por cierto, ¿verdad? Nada feo, me parece talentoso y bueno, ahí... Tiene lo suyo. Y bueno, y Carlos Fonse, que tú eres don Jorge dentro de la historia, ¿no? Yo soy don Jorge. Y platícame un poco, ¿qué? ¿Quién es don Jorge? Eso de ser don hoy en día como que no me hace gracia, pero sí, don Jorge Jaramillo. Don Jorge Jaramillo. Eres bueno, eres malo, eres seductor. Todos los personajes tienen matices reales. O sea, todo el mundo tiene personalidades donde tú tienes un poquito de bueno, tienes un poquito de malo. Todos tenemos el chip de egoístas, estoy hablando de la humanidad, donde queremos saber, bueno, ¿y yo qué saco de esto? En estos personajes a lo mejor se enalteza un poquito más. ¿Por qué tenemos que ver esta gran producción de Telemundo que nos da a partir de este 22 de enero? Yo te digo una palabra épico, épico. Para mí lo que me atrajo mucho fue el que están llevando, como dijo Jason, a otro nivel de la televisión hispana. Es que son pioneros en este sentido, que la estética de la serie es primera y única, visualmente es como una película de largometraje. Y para mí ser parte de ese esfuerzo pionero me encanta. Bueno, pues la verdad, nos encanta que estén aquí con nosotros. Jason, ¿te sientes contento de estar con Telemundo ahora? Feliz. La verdad que me siento parte de una familia increíble. Y no hay que perderse esta serie. Yo me siento un poco tímido de recomendar una serie tan cargada de erotismo. Nada de tímido. Jugar con fuego, no se lo pierdan este próximo 22 de enero. Muchísimas gracias. La cata de café, que es el tema un poco de lo que habla este primer capítulo. Pensaron que iban a tomar café, que iban a degustarlo. Y toma la galletona que los sorprenden los protagonistas de esta serie corta. Porque es un formato corto, Elba, de 10 capítulos. Ahí está Gaby Espino, que lucía espectacular. Y Carlos Conce, muy simpático y también muy guapo, evidentemente. Y pues se quedaron sorprendidos, ¿no? Oye, que la cata de café, obviamente, la serie se filmó completamente en los cafetales ahí en Colombia. En Armenia. Muy interesante, va a estar bueno, usted no se lo puede perder. 22 de enero, que hay un montón de estrenos en el mes de enero en Telemundo. Pero la calidad de la filmación, del de todo, y está bien, pues no quiero decir, muy apasionada, por no decirte otra cosa. Es un thriller, donde hay muchos sentimientos involucrados. Con todo, y bueno, este próximo 22 de enero, Jugar con Fuego se estrena a las 9.8 Centro. Y bueno, el día de ayer, en la ciudad de Los Ángeles, estuvimos en un evento exclusivo, presentando el primer capítulo, en donde hubo medios de comunicación, hubo influencers. Ahí estuvo Jason Day, Carlos Ponce, Gaby Espino, Laura Perico y Tony Plana. Vamos a ver un poquito de las imágenes de lo que sucedió. Bueno, básicamente, mostramos el primer capítulo y tuvimos una sesión de preguntas y respuestas con ellos. Y la verdad parece que lo disfrutaron mucho. Y déjame decirte, Elba, ¡qué condente está el primer capítulo! Gaby Espino, espectacular. Además, ahí estaba una de las productoras. Y también estaba el director, y bueno, Jason Day, representando muy bien a Perú. Y también hubo celebridades, nuestra comadre Ana Lorena Sánchez estuvo por allá, y también Ignacio Cerricho, que aquí lo hemos entrevistado las dos, que estuvo en El Recluso, y recientemente la película de Mew, que se la recomiendo. Oye, la verdad es que Jugar con Fuego viene buenísimo.